Pásenle huereta, ¿eh? ¿De qué va a querer su estaceto? Hijo de la chica, ire, tenemos de bestemarenau, tenemos de chorizo, tenemos del pastor, bueno, descansa el pastor, porque lo tengo sempeña. Iria, aquí está la carneta ya este. Oh, los quería de chorizo, tío. ¿Eh? Los quería de chorizo. Oh, que la chinga. Oye, pues ya te lo serví de esto. De bestemarenau, ire. Hijo de la chica. Hijo de la chica, no, fíjate. Nomás te voy a encerrar en cena a la prueba. Pa' que me eres, como, como, oye, taquetos, el tío chivalo. ¿Pero luego me va a dar el chorizo? Eh, no, pues fíjate, eh, fíjate. ¿Tú los querías de chorizo? Sí, tío. Oh, bueno, fíjate. Era, era que usamos cuchareta, ¿verdad? Porque, como traigo un mes anayo, tío, la chica. Oye, no te voy a dar el sarampillo. ¿Qué da con los, con el que rocedao? ¿Qué da? Ya, no sé nada. Era nomás, chivala, era. Celandrito, harto, cebolleta, era nomás. Hijo de la chica. No, hombre, me llegó, me llegó harta clientela. Ay, este se me toquí, hijo de la chica. Pa' que me eres, fíjate. ¿De cuál salseta? Bueno, de las dos, ¿verdad? Este, mira, salseta verde, este, de las dos dejetes, clareto, te escuché. Mira, rojeta, mira, como me es boteta, hijo de la chica. Ay, hijo de la chica, espérame. Estás viendo, falta lemoncito. Ya ves que ahora el lemón estaba en caro. Mira, yo sí le aventó harto el lemoncito. ¿Así, tío, sin lemón? No, yo te le quiero echar lemón. Mira, hijo de la chica. Discúlpame, discúlpame, pero yo lo que quiero es que tengas un buen cervecio. Mira, ya te lo haces. Ay, hijo de la chica, discúlpame. No, fíjate, ¿sabes qué, chivala? Este, sírvete los tuyos. Aquí estamos en confianza. Oye, es que se me... Oye, hasta me pongo nervioso. Fíjate que es la primera vez que hablo de un negocio. Tío, hijo de la chica, déjale, traigo un tragueto. Sérvetelos con confianza. Pues eso se los hizo a su modo, tío. Estos son tacos marranésimos. Era sabrosésimos. Hijo de la chica. Era. Como mi papá. Ancena. Un besito de cervelleta. El cilantro, tío. El cilantro. El cilantro. Pues estoy comiendo cilantro. ¿Qué crees que se mató el camarón o qué? Ay, cuela chingada. Oye, la salseta. También pescosa.